Chipiona Del mundo entero, relicario de marfil De la gracia y el salero De la gracia y el salero La avenida de Sevilla De arrancar del mismo faro Con su casita blanca Que llega al santuario No te vengas por favor Sin pasearte por allí No te vengas por favor Chipiona es una estrella Que reúne a hacer sol La otra noche yo te vi Por el paseo de reglas Por el paseo de reglas La otra noche yo a ti te vi Por el paseo de reglas Y me enamoré de ti Por las luces de la feria Por las luces de la feria De la mano fuimos los dos Hasta ver el nuevo día Prometiendo que esta amor Durará toda la vida No me jure más por Dios Dame la flor de tus labios No me jure más por Dios Chipiona y tu persona La llevo en el corazón Chipiona es un jardín Pa' su fiesta de hermoscate Pa' su fiesta de hermoscate Chipiona es un jardín Pa' su fiesta de hermoscate Esa gracia que hay allí En ninguna parte se ve En ninguna parte se ve Esa calle blanca de cal Una vez dolió alegría Corazón de vino y sal Y el alma de Andalucía Yo no le exagero a usted Pero la playa y el farón Yo no le exagero a usted Es lo mejor de Chipiona Con su vino mojate Calle de Isápera Con el aje por bandera Con el aje por bandera Calle de Isápera Con el aje por bandera Las terrazas entordadas Pa' las noches verán llegar Pa' las noches verán llegar Donde vive Chipiona Mira usted qué maravilla Aventuras del amor Alumbra con manzanilla No te vayas a venir Si pasa por esos colmones No te vayas a venir Y sin tomarte una copa En el bar de Ricardín